... El fervor y la emoción acompañan a San Antonio Abad por las calles de Trigueros... ...desde que saliese ayer a la una de la tarde. En esta procesión de más de 30 horas visita todas las casas del pueblo. ¿Te ha dado usted muy emocionada? Sí, porque ya hace seis años que no lo recibí a mi puerta. Me imagino que este momento para usted ha sido grandísimo, ¿no? Hace seis años que no le digo viva porque murió un nieto mío... ...y desde entonces no se le he dicho más, hasta hoy. Hay muchas cosas que agradecerle. Sí, por ejemplo... ...que mis niños estén sanos y buenos este año con nosotros. Haga frío o no haga frío, llueva o no se quede vacío. No, ¿no? ¿Cuántas horas llevan ustedes aquí con el santo? Pues dejaré la una. Manuel es el capataz del santo. ¿Cuántos kilos pueden llevar estos hombres aquí? Lleva sobre 200 kilos encima. ¿200 kilos más de 30 horas? Más de 30 horas. ¿Eso cómo se aguanta? Eso teniendo mucha fe y mucha voluntad. Muchísima devoción, ¿no? Muchísima devoción. ¿Esto es el tepillo que cada casa va depositando ahí en el...? Eso es, aquí recoge la limosna, todo el que le quiera echar su limosna. Aquí ofreciendo un poquito de abitoyamiento a los compañeros que llevan el santo, ¿no? Sí, un poquito. ¿Para qué? ¿Hay que reponer fuerza después de tantas horas con el santo? Hay que reponer fuerza y vamos a invitarlo. ¿A quién te pide el favor? ¡Viva el serán Antonio Pá! ¡Viva! ¡Viva el patrón de Trinero! ¡Viva! ¡Viva los colallegas! ¡Viva! ¡Viva el serán Antonio Pá! ¡Viva! ¡Vámonos! ¡Vámonos, niño! ¡Vámonos! Yo vengo por una nieta. ¿Qué le pasa a la nieta? Mi niña que tiene una alopecia areata y está mucho mejor. Se lo respetimos. Gracias al santo, ¿no? Sí. Llevo 17 años haciendo lo mismo. 17 años de promesa con el santo. Y no se cansa, año tras año. Sí, me canso. Estoy muy cansado. Pero merece la pena. Merece la pena. ¿Qué le pide usted al santo? Salud, paz en el mundo y trabajo. Estamos muy necesitados del trabajo del mundo. Desde alguna de las casas, al paso de San Antonio, se lanza todo tipo de productos. Juan, todo esto es lo que vais a tirar aquí en esta casa, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tenéis? ¿Penéis pan? Tenemos pan, tenemos lo tradicional. Jamones. Menudo jamones que tenéis ahí. Jamones. Tenemos chorizos, pan, rosca. Rosca es lo tradicional aquí de Triguero. Gusanitos, sarchichas, galletas. ¡Llega el momento del jamón! ¡A ver quién es el jamón! ¡A ver toda la gente antiguo! ¡Ay! Y la fiesta continúa aún y lo hará hasta bien entrada la noche, porque a estas horas las calles de Trigueros veneran a su santo, a San Antonio Vano.